Bueno, antes que nada, siempre doy la bienvenida a nuestra comunidad de Rosebrief. Entonces, bienvenidos todos, comunidad de Rosebrief, creativos que nos siguen. Es un gusto hoy presentar a Alberto Esparza. Él es Head of Agencies en Meta, entonces imagínense nada más lo que va a contarnos en esta ocasión. También, aparte de su gran cargo en Meta, pues es jurado de los EFI Awards de esta nueva edición. Entonces, pues también para allá vamos para platicar un poquito de todo el proceso y de cómo han sido las piezas seleccionadas y demás. Alberto, un gusto estar contigo. Un gusto, Tabata, de verdad. Ahora que remarcas los EFIS 2023, híjole, tengo tanto que contarles de mi experiencia hasta ahora y creo que todavía lo que nos espera. Lo que espera, justo. Y bueno, en esta pregunta introductoria me gustaría saber sobre todo tu experiencia y tus pensamientos como jurado de esta edición. Súper. Mira, te voy a hablar un poco sobre el post del análisis de los casos y de las evaluaciones que cientos de jurados o de personas, de jueces, se reunieron para poner a tope su experiencia, a evaluar con la máxima rigurosidad que este premio merece. Entonces, hubo cuatro cosas para mí fundamentales en términos de la experiencia que viví ahora en la evaluación de los EFI Awards del 2023. La primera, y creo que es la más reconfortante en términos de lo que trae siempre EFI, que es esa reconexión y esa conexión profunda y significativa entre toda la industria. Me encanta ver cómo se acerca este evento talento que vive en todo el ecosistema, no solo del marketing, sino los que empiezan a entender que el marketing es una fuente de crecimiento de sus negocios y que a veces son emprendedores. Me encantó este año ver gente emprendedora en este foro casos de emprendimiento maravillosos y esa conexión que existe en el talento de México es, yo creo que, invaluable. Dos, para mí también algo que me llevo fue, y mucho en las pláticas de las mesas, porque todos, todos los jueces que formábamos parte de cada una de las mesas, nos cuestionábamos siempre con, tenemos que elevar la barra de la industria. Me gustó porque esa consistencia de escuchar a los jueces, de escuchar a gente tan talentosa buscando elevar la barra, asegurar que los mejores trabajos y los mejores proyectos que evaluamos, o más bien que evaluemos a los mejores proyectos para poner en alto a la industria de México. Entonces, creo que eso para mí me dio un toque de calidez de saber que toda la gente que estaba en esa mesa, en las mesas consecuentes, teníamos un fin común, y es elevar a esta industria y el trabajo que se hace cada año en la industria publicitaria también. Bien, un punto también importante, el nivel de profesionalismo. Yo creo que va muy pegado con que todos querían elevar esta, esta vara, pero el nivel de discusión, en la experiencia que llevo en EFIS en los años anteriores, estoy encontrando una discusión mucho más profunda. Yo creo que eso va también de la mano con que se ha hecho una gran campaña de entendimiento, entendimiento del valor de los EFIS, pero también de la creación de las campañas, de cómo documentarse en sí los casos, permiten una discusión bien profunda por los jueces en las mesas, y eso me encantó. Y el último punto que me llevo en esta experiencia también es, ¡guau!, el conocimiento y la diversidad, y más bien, lo voy a poner así, ese conocimiento diverso e incluyente que tuvo la gente que estaba en estas mesas, para mí fue fundamental. Si bien venimos platicando y hablando de diversidad e inclusión, de verdad que las discusiones cuando llegaban a ciertas categorías, o hasta en categorías donde no estábamos evaluando diversidad e inclusión o impacto social, la profundidad de traer eso a la mesa, de ser incluyentes también en la discusión, del pensamiento diverso fue extraordinario, extraordinario estábata. Súper, Alberto. Oye, me quedé pensando en esta parte de la profundidad de conversaciones. ¿Me podrías decir, aunque sea un poco de lo que se habló ahí? O sea, ¿a qué nos referimos con profundidad? ¿Hablamos de data? ¿Hablamos de cuestiones sociales que permean en la sociedad? ¿De qué estamos hablando? Buenísimo. A ver, sin afán de demostrar temas confidenciales que se platicaron en la mesa y que obviamente se quedan en esa mesa de discusión, pero creo que muchas veces tú ves un caso y el caso trae la estructura como te la pide Eri al momento de hacer el submission. Pero hay mucho detalle a veces ahí que si de dónde viene tal vez el propósito, el objetivo de la marca, de dónde tal vez se generó esta idea, la fuente de inspiración de esta idea, a veces no está dentro de los casos. Y yo creo que, por lo menos en mi experiencia, vi personas que traían su conocimiento y decían, miren, es que tal vez aquí traemos un gran caso, pero se analizó de esta manera, porque como esta persona tenía una experiencia maravillosa hasta en Cannes, nos ponía un punto de vista de tal vez dónde estuvo la fuente de inspiración. Entonces, cuando llegas a esa profundidad de discusión y traer el conocimiento de todos los jueces, y de repente es como, ah, tenemos un tema de impacto social. Bueno, pero, ¿y esto, esa métrica de negocio, ¿se logra, no se logra? O si se logra la de negocio, ¿cómo se logra la de impacto social? Yo creo que nos pudimos haber quedado horas hablando de algunos casos, porque te invita a querer entender más y más de estos, digamos, bloques de análisis desde la idea, la estrategia, el cómo se baja, cómo se mide, y sobre todo los resultados, ¿no? Creo que la congruencia se vio muy bien en esta discusión. Entonces, a eso es a lo que me refiero un poquito en cómo profundizamos la discusión más allá de lo que solo leímos y evaluamos. Claro, y eso es increíblemente enriquecedor, ¿no? Porque vamos viendo, aparte, las diferencias entre cada caso y, como tú dices, la congruencia. O sea, que no nada más nos quedemos en el resultado y en los números y en el impacto, sino entendamos cómo fue la creación de la idea como tal. Entonces, en eso se fijaron ustedes. Realmente ese fue un elemento clave para elegir. Definitivo, definitivo. Yo creo que, a ver, hay una línea y yo creo que para mí es uno de los premios con una mejor estructura en términos de cómo evaluar. Y te permite mucho el generar este tipo de discusiones, Tabata, porque a veces uno se enfrasca en la idea, ¿no? Y a veces la publicidad es importante que traigamos estas grandes ideas. Y cuando tú ves cómo se analizan los EFIs, los EFIs tienen un espacio para la idea, pero también tienen un espacio para los resultados. Tienen un espacio para cómo se setió el objetivo, cómo se bajó la estrategia. Y entonces esto te permite darle el peso necesario a cada caso que vas evaluando y la discusión se vuelve súper enriquecedora. Entonces, ahí yo creo que poco a poco empezamos a ver una mayor congruencia en cómo se bajan los casos. Perfecto, Alberto. Oye, también me gustaría saber qué se siente y qué significa representar a Meta. ¿Qué se siente? Yo creo que, a ver, es increíble. Pero pues tómenlo por alguien que lleva trabajando seis años en esta gran compañía que tiene un propósito que ha seguido desde sus inicios y que hoy, por lo menos, en el ámbito personal, me encanta transmitir ese propósito hacia afuera. Me encanta hablar y platicar de lo que estamos haciendo como compañía para seguir brindando eficiencia, eficacia a la comunidad, a las empresas, a los negocios, al consumidor, que es nuestra audiencia. Entonces, cuando tienes una empresa que está apostando tanto en el propósito y que lo ve reflejado en las inversiones que hace a nivel tecnológicas y que nos permite tener esta discusión tan avanzada, pues nada, creo que es un orgullo gigantesco poder estar aquí liderando un equipo de talentosísimos profesionales que, en mi caso, lideran la relación con las agencias en la industria de México. No, pues, increíble. Como para sacar nuestro clip de esto que acabas de mencionar. Increíble, Alberto. Me gustaría también preguntarte, tú que estás tan envuelto en el mundo de las tendencias y sobre todo en el ámbito de data y de lo que están haciendo diferentes empresas a nivel internacional, ¿qué observas de diferencia aquí en Latinoamérica y en específico en las campañas mexicanas? ¿Hay diferenciadores? ¿Hay algunos elementos que podrías decir son interesantes? ¿Cómo se aplican? Eso me gustaría mucho. Yo creo que cada mercado va a tener su aspecto local, ¿no? Y te lo cuento desde la perspectiva de una empresa tecnológica global. nosotros hemos hecho inversiones tecnológicas, voy a hablar principalmente de la inteligencia artificial, ¿no? Que para nosotros no es algo nuevo, nosotros hemos venido trabajando con Machine Learning desde hace mucho tiempo y en el foco de seguir creciendo y de crear mayor eficiencia a la inversión que se genera dentro de nuestras plataformas, lo buscamos hacer desde la perspectiva de una empresa tecnológica global. Entonces, hoy estamos impulsando a gran escala nuestra inversión. Por ahí mencionamos en el último reporte trimestral del 2022 que estaríamos invirtiendo cerca de 30, entre 30 a 33 mil millones de dólares para todo lo que es investigación y desarrollo, donde un gran porcentaje es la inteligencia artificial. Y eso hoy ya tiene un claro reflejo en eficiencia, ¿no? Porque hoy tenemos una tecnología que permite traer, más bien, si tú navegas en tu feed, hoy hay dos veces más del contenido que te trae como propuesta relevante conforme a lo que tú estás experimentando tus intereses, ¿no? Dos, hace unos años hablábamos mucho del Discovery Commerce. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología ya ayuda más bien a traer al producto a las personas. Y recientemente, y el año pasado, lanzamos Meta Advantage Plus, nuestra suite de inteligencia artificial que automatiza la mayoría de las implementaciones, lo cual reduce de tiempo en implementación de campañas, crece la eficiencia del performance de estas, y de hecho, vimos empresas que adoptaron Advantage Plus dieron hasta un 20% de eficiencia en el número de conversiones. Entonces, ese es, cuando te hablo desde la perspectiva global, cómo queremos ayudar a todos los negocios. Pero también sabemos que el ingrediente local es en extremo relevante. Ahí entra la creatividad, ahí entra el cómo comunicas y conectas con la audiencia. Y cada mercado y cada país tiene su manera de conectar. Algo que marca la diferencia o tal vez nos pone en un punto de avance interesante contra el resto del mundo es el número de personas que hoy utilizan WhatsApp y el negocio que existe de oportunidad para que los negocios crezcan a través de WhatsApp, a través del comercio conversacional que pueden crear y desarrollar una plataforma como lo es WhatsApp, porque siendo México uno de los principales mercados en el mundo de adopción de WhatsApp. Entonces, ahí, Tabata, creo que hay una claridad de que México tiene una oportunidad de ser muy relevante en cómo conecta los negocios. Y lo voy a vincular un poquito con EFI porque el año pasado tuvimos al gran EFI con un caso maravilloso de Bimbo y sus changarros y más bien los changarros. Una solución práctica muy fácil de aplicar y que trajo eficiencias a hiperscala en una línea muy complicada a veces de manejar, que son los changarros y la distribución. Cuando agregas un pedazo de tecnología como lo es WhatsApp, que ya está ahí, lo están usando todos y eso lo conectas hacia un modelo de negocio, pues te hace casos como el gran EFI que vimos el año pasado con Bimbo y los changarros. Entonces, me encanta mencionar eso porque ese es uno de los grandes ingredientes que puedes encontrar en un mercado como México. También en el top ahí vamos a encontrar a Brasil. Entonces, creo que como región tenemos una oportunidad de marcar la diferencia en cómo conectamos y hacemos marketing diferente. Claro. ¿Y tú crees que hacia allá va la comunicación efectiva entonces de las marcas, Alberto? ¿Hacia esta conexión que se tiene con el consumidor, hacia este acercar por medio de la tecnología y aprovechar todas nuestras herramientas? Mira, yo creo que hay un... Desde nosotros como hemos visto, te voy a hablar de un punto clave. Las ventas de fin de año para mí y estos momentos de compras relevantes, los peak seasons, digamos. Eso muchas veces nos hace o nos muestra el reflejo de la audiencia, del consumidor. Y es ese reflejo el que nos enseña que la influencia en la creación o el arte hoy con inteligencia artificial desde la creación del contenido, la distribución, la conexión de los diferentes puntos y luego utilizar la misma inteligencia artificial para hacer una distribución más óptima, es lo que hoy permite una evolución tal vez de la comunicación más efectiva. hay un caso maravilloso que nos enseñaba cómo utilizo la inteligencia artificial para hacer un mensaje genérico adaptado a tiendas que están en muchos puntos de contacto, que a veces imagínate lo que costaría hacer ese arte 350 veces y hoy con la inteligencia artificial puedes tal vez ayudar a acelerar y a entender porque al final es una proyección y un aprendizaje de los lenguajes donde eso te acorta el tiempo de creación se vuelve mucho más efectivo más dinámico y le puedes ampliar los puntos de contacto de una manera más eficiente entonces dándole indicaciones como ok este es mi mensaje genérico pero me encuentro en tal región y la tienda más cercana es XY y el mismo mensaje es la misma persona me lo está contando como si estuviera hablando de la tienda XY increíble en ese momento imagínate el punto tan relevante de conexión con la marca y a la vez tienes atrás un motor que tiene adoptada la inteligencia artificial para hacer una distribución pensada en el ROAS de la campaña entonces un muy buen seteo con un muy buen input al final te trae resultados muy eficientes y yo creo que la comunicación efectiva es lo que busca la efectividad de un gran mensaje bien distribuido y que genere impacto en el negocio impacto positivo claro increíble Alberto en mi equipo de trabajo hay muchas personas jóvenes entonces una de las preguntas también habituales es tú qué consejo le darías a las personas que están iniciando en la industria y que quieren ganar un F sabes que la meta está allá que quieren dirigirse allá porque los F son referente entonces qué consejo y cómo empezar buenísimo voy voy a hacerlo con una línea que es buscar ser congruentes entre las grandes ideas con objetivos claros y resultados que estén conectados a estos objetivos cuando lo es así de sencillo si tú arrancas y pones esto desde el inicio el crear un caso F te va a ahorrar más bien te vas a poder ahorrar todo el tiempo que quieras vas a contar una gran historia siempre y cuando estos puntos estén bien atados ¿vale? tratemos de no querer forzar una historia con la data que nos contratamos porque eso está en los ojos de los jueces que cada vez traen más talento a la mesa y que eso se puede detectar muy fácil cuando vemos en la redacción de los casos así que antes de subir un caso antes de lanzar su primera campaña piensen en qué objetivo quiere lograr mi campaña qué idea estoy trayendo para lograr ese objetivo y medir medir relacionado al objetivo que me planteé esta línea es es una gran fórmula para un gran caso perfecto muchas gracias Alberto fue una plática increíble y nosotros nos vamos también con muchos aprendizajes sobre todo en temas de innovación en temas de EFI en cómo llegar y pues sobre todo agradeciendo también a tu equipo que nos puso en contacto y esperando también saber mucho más de estos casos y que en el futuro nos digas un poquito más acerca de de lo que se viene en los EFI entonces buenísimo agradezco muchísimo Tabata gracias a ti gracias por el tiempo a ti a ti a ti a ti a ti